Mundo al revés Lamento no poder deciros como entrar y aunque lo supiera no os lo diría Mi intención es avisar Hace tan solo un mes me trasladé a un piso a la costa gaditana A un piso pequeño y acogedor Con mi gato Medialuna Por su color negro y blanco A mi gato le gusta acompañarme a todos lados Y ya ha pasado unos días Los muebles están en su sitio La casa está habitable Así que Medialuna habrá visto cada rincón, cada recoveco de la casa Algunos seguramente los desconoceré La segunda noche cuando me dirigía al baño para enjuagarme a mi gata Se subió a la bañera justo detrás de mí La podía ver desde el espejo Giré la cabeza pero allí no estaba La busqué por toda la casa a ver cuánto de rápida es Y sin embargo yo no había escuchado nada Nada como trotar o subir o alguna cosa burca O hecha bruscamente Así que volví al cuarto de baño y antes de entrar Divisé un charco de sangre Sobre las baldosas blancas Entré apresuradamente y vi el cuerpo De Medialuna destripado sobre el pico de la bañera Después de eso lloré varios días Finalmente seguí con mi vida poco a poco Todo parecía mejorar Trabajo, familias, relaciones Aunque cerca ya O era tan doloroso su recuerdo Al terminar el trabajo fui a casa A dormir un poco y descansar Me tumbé sobre la cama y desesperado Recordé que nuevamente tenía que levantarme y asearme Al llegar me paré al frente del espejo Y comencé a limpiarme los dientes con el cepillo Algo me intrigaba Como si me mirara Y por el rabo del ojo Vi a Medialuna encima de la bañera Con restos de sangre en la boca Cerré la mía y me miraba con maldad Entonces huyó como un rayo Me giré bruscamente Para ver si era realmente Medialuna Y estaba aún viva La busqué por toda la casa y no la encontré Solo aparecía frente a los espejos Así que puse espejos por todos los sitios Se me ocurrió esto Al poner uno delante del cuenco de comida De Medialuna Y ver cómo se acercaba Entiendo que la situación es grave Medialuna ha muerto y la ha matado su reflejo Pero no contenta como tal la hora me vigila a cada paso Allí donde refleje mi rostro No sabía qué hacer Así que me dispuse a hacer su cebo Me armé de cuchillos, palos, en fin Todo lo que encontré Vacíe todo un cuarto para llenarlo de espejos altos y grandes Al pasar media hora en medio de la habitación Medialuna apareció Andaba por el reflejo dando vueltas De repente sentí como me arrastraba violentamente hasta el fondo Y en la más oscura realidad Medialuna era enorme De dos metros Sus zarpas eran capaces de abrirte el tórax Me atacó, me mordió la yugular Me dejé vencer Y cuando creí morir Desperté en aquella casa Al principio todo era igual El reloj sin embargo ponía las 29.30 De la noche Y sin embargo Era muy temprano También Me fijé en una errata junto a él En mi calendario Hoy luz El mes, los días El maldito calendario estaba invertido Volví a girar mi vista al espejo Y ante mi sorpresa Vi mi cuerpo tendido Y ensangrentado Tumbado y destripado En el suelo del baño del otro lado Vi policías Gente que recogía pruebas Mientras en mi baño Todo era igual Este es el mundo donde vivo ahora Mandé esta carta a vuestro lado Para que sepáis donde estoy Y que no he muerto Os lo escribo al revés Pues al pasar por este espejo Podréis leerlo sin problema O eso espero Permitidme un consejo Romped los espejos